Estamos frente al Mercado San Miguelito, la dificultad para transitar entre la avenida España y 21 Calle Poniente en San Salvador es grande. Múltiples problemas, falta de señalización, velocidad excesiva e imprudencia al volante. El problema que tenemos nosotros aquí es el acceso de los vehículos. Aquí es una vía libre, los que vienen de este lado tienen su derecho y estos de aquí son respetuosos porque no respetan el alto. Es bastante peligroso y especialmente que no hay semáforo. A la hora que uno quiere atravesarse el vehículo no puede. Entonces tiene que hacer una larga escora, se hace las grandes trabazones, los señores sacando carros allá, entonces se hace el congestionamiento y se necesita que se ordene a través de un semáforo probable o como crean conveniente, pero la cuestión es que hay un orden. Aunque en el sector no hay ninguna señalización que diga alto, los que tienen que parar son los que conducen sobre la 21 Calle Poniente. Algunos no respetan el alto, esto genera fuerte tránsito vial y múltiples accidentes según los comerciantes del sector. Los carros pasan con todo, entonces chocan, varios choques se han dado aquí en la esquina, ahí ha habido hasta muertos ya. Entonces nosotros suplicamos a los medios correspondientes que nos sirvan o lo que es un túmulo, un semáforo, porque desgraciadamente hace poco fue la vida de una niña de un año la que se perdió. Tenemos escuelas, colegios, iglesias, hay personas adultas que no pueden ni pasar y no les ceden el paso, por eso estamos pidiendo que nos hagan ese semáforo, que pongan ese semáforo tanto para ciudadanos como para los automóviles también. Para cruzar hacia el mercado San Miguelito se vuelve una misión casi imposible, son varios minutos de espera y al cruzar nada está seguro. Acá no es únicamente las usuarias del mercado, sino que también los clientes, las personas que nos visitan, proveedores y recordémonos también que tenemos acá cerca lo que es una escuela de ciegos, hay bastante tránsito de este tipo de personas y como usted puede ver carecemos de una señal como un semáforo o una señal de alto. Los habitantes del sector, conductores que circulan por ahí y personas que caminan y llegan a comprar al mercado San Miguelito piden solución urgente. Creen que el problema se podría solucionar con un semáforo o un túmulo y la señalización de alto para evitar accidentes reales. Para frente a la comunidad, Andrea Navas.